Sobre avenida Toribio Fernández, o calle Toribio Fernández, entrando por la avenida Ojo de Agua, las primeras dos lámparas apagadas. De ahí en adelante, como podemos ver, tiene poco que los vecinos se organizaron. Algunas lámparas las compraron ellos, algunas lámparas las mandaron a reparar. Y este es un ejemplo también de la organización de los vecinos en Santa María Chikonautla. En esta calle específicamente, se organizaron los vecinos para tener la calle iluminada. En donde, por cierto, reportamos que el día sábado, se intentaron robar un auto. Estamos en la calle Aurelio Rivero, a unos 50 metros o un poco más de la entrada. Los primeros postes están apagados, o el primer poste, y el que está del sistema Maxibus está apagado. Avanzamos sobre la calle, y empiezan los problemas, porque hay mucha distancia entre las lámparas. Y hay espacios en donde se genera mucha oscuridad, como la de este momento. La lámpara del teléfono no permite grabar una parte mayor. Hay, hemos pasado aproximadamente, tres postes, y los tres postes están apagados. Cuatro postes apagados. Entonces, continuamos el recorrido en el pueblo de Santa María Chikonautla. Y sigue la constante de las lámparas apagadas. Estamos en la prolongación de Avenida Mexiquense, que cruza parte del pueblo de Santa María Chikonautla, cerradas de Avenida Aurelio Rivero, calle Aurelio Rivero. Hace poco tiempo, relativamente, hace seis meses, repararon algunas de estas luminarias. Allá hay dos lámparas encendidas, pero la primera está apagada. Y, pues vamos a dejarlo aquí. Algunas de las luminarias de esta prolongación mexiquense también se encuentran ya inhabilitadas. Entonces, un llamado a los encargados, a las compañías. Por cierto, esta prolongación mexiquense está cerrada, o está cerrada en un carril, o está habilitada solamente en un carril, porque a algunos de los vecinos mencionan que no se les han pagado sus propiedades. Que solamente se les engañó, diciéndoles que, o más bien prometiéndoles que les iban a pagar. Cosa que no ha sucedido hasta ahora. Por eso, mantienen bloqueada un carril de la prolongación mexiquense. Y el otro está abierto, como vemos ahí, viene un carro. Está abierto solamente medio carril. Medio carril del regreso de la prolongación mexiquense. Como podrán ver, amigos y amigas, tenemos muchos problemas en el pueblo de Santa María Chico-Naucla. De seguridad, de vialidades, de luminarias, de cámaras, que no sabemos si funcionan o no. Bueno, entonces, pues hacemos llamado a las autoridades competentes municipales, estatales o federales que intervengan para que la situación en el pueblo de Santa María Chico-Naucla cambie. Hay un video donde, después del evento del cierre del Mexibus hace unos meses, vinieron autoridades a comprometerse, autoridades del nivel municipal y estatal, por lo menos, a comprometerse a generar cuestiones de seguridad para el pueblo de Santa María Chico-Naucla. Hubo alguien que lanzó la situación de decir que el maestro Pablo Bedoya se comprometía a tener iluminado Chico-Naucla en el menor tiempo posible. Estamos hablando del mes de marzo o abril. Es hora de que no sea cumplido. Volvemos a pedir respetuosamente a las autoridades del gobierno municipal y gobierno del estado que atiendan la situación del pueblo de Santa María Chico-Naucla en el aspecto de luminarias, en el aspecto de seguridad constante, como habían prometido en aquella ocasión, del evento al cierre de Mexibus por la cuestión de la desaparición de menores en Santa María Chico-Naucla. Esperamos que no sea necesario nada más. No quiero llegar al punto de amenazar a las autoridades, pero si es necesario vamos a tener que volvernos a organizar, y ahora sí organizarnos el pueblo. Porque en aquella ocasión mucha gente que estuvo en esos eventos, ni siquiera eran del pueblo de Santa María Chico-Naucla, llegamos a saber que era gente pagada, eran jóvenes que habían sido pagados de otras colonias para venir a hacer desmanes a nuestro pueblo. Entonces, reitero, este pueblo organizado es un pueblo que tiene muchas, muchas situaciones que pueda aprovechar para su beneficio. No quisiéramos usar esas herramientas en la cuestión de cierre de vialidades, en la cuestión de cierre de vías de comunicación para que nos hagan caso. Esperamos que este video sea un llamado de atención para las autoridades y que sea más que suficiente para que a la brevedad posible y sin necesidad de tanto trámite ni de oficios engorrosos que tardan días, semanas o meses o años, porque tenemos peticiones personales desde hace algunos años para luminarias en Calle Independencia, Aurelio Rivero, Toribio Fernández y ahora como Consejo de Participación y Delegación las hemos vuelto a ingresar y no ha habido la atención necesaria. Entonces, está ahí el llamado, esperamos una respuesta lo más pronto posible y gracias por la atención a este video.